No tenemos mucho tiempo. Solo faltan ajustar unos detalles. Vayan por los globos y un pastel. Una gran celebración está a punto de comenzar. Ya estamos listos. Empecemos con algo divertido. Estupenda idea, sí. La espera terminó. Son cordialmente invitados a una especial fiesta de la amistad. Jamás creí que me invitarían a venir aquí. Ese sí, es un buen plan. Que comience la diversión. Megalítico. Todos nuestros amigos están aquí. La mejor fiesta del mundo. Celebremos la amistad junto a ellos. Es la mejor fiesta de la amistad. Amistad Fest. Este mes en Disney Junior.